Según la Organización Mundial de la Salud, casi todas las personas con vida sexual activa contraerán virus de papiloma humano en algún momento de su vida. Las infecciones por BPH pueden desaparecer por sí solas, algunas solo generan lesiones, las de alto riesgo pueden desarrollar cáncer. Cuando se hace un papanicolao o una colposcopía, la parte que queda visible para el médico es la parte externa del cervix, es ahí donde se genera la mayoría de los tumores. Sin embargo, en el área interna, difícil de examinar, también pueden desarrollarse. Son los más agresivos porque normalmente se detectan cuando ya están muy avanzados. Un estudio realizado a 197 mujeres por un equipo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM arrojó que más de la mitad de ellas, consideradas sanas, presentó algunos de los más de 220 genotipos de BPH en la parte interna del cervix. Pueden tener conviviendo al mismo tiempo hasta cinco tipos virales diferentes. El problema es que la inmensa mayoría de ellas está asociada con virus oncogénicos. Anteriormente no se consideraba que las células de esa área se infectaran, pues naturalmente son incapaces de mantener el ciclo vital del virus. Nuestra contribución es que el virus está ahí. Y además, estas células, su función principal es producir moco. En el moco también hay virus del papiloma humano. Podrían ser un reservorio de virus oncogénicos que anteriormente no habíamos detectado. Para identificarlo, también se puede analizar el moco cervical o los cambios de la microbiota cérvico-vaginal. Mujeres que son negativas al virus, podemos ver cómo predominan las bacterias que representamos en las barras azules y que son la flora normal. Estas son las mujeres que están infectadas con el virus. La cantidad de las bacterias benéficas empieza a disminuir y empieza a ser suplantada por bacterias de otros muchos tipos. Viendo que las pacientes tienen infecciones persistentes, podría ser un indicativo de la presencia del virus. Este hallazgo puede contribuir a diseñar estrategias de detección temprana de estos reservorios de BPH en la parte interna del cervix. La detección podría representar una etapa sumamente temprana. Podría llevar al médico a proponer un tratamiento que evite que se genere un tumor en el futuro. ¡Gracias!